En la pista, lote número 50, son 10 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.540 kilos, el promedio para cada uno es de 354 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 6 y 54 de la mañana, lote número 50, este ganado viene viajado del Guamo Tolima, llegó a Puerto Boyacá esta semana.